Estamos a unas 6 y 30 de la mañana Como podemos apreciar el Sakura en su pleno esplendor Y podemos ver sakuras por todas partes Y esto también así, en un abrir y cerrar de ojos, también se pone verde O sea, este florecimiento demora exactamente una semana o unos días tal vez Pero como de repente hay lluvia, mañana pasaba lluvia y esto empieza a caerse No nos acompaña el sol por lo temprano que es Pero más o menos para que tengan una idea, miren Por ejemplo aquí abajo ya están saliendo las hojas verdes, ya ven Esto en un par de días más de nuevo ya se pone verde el árbol Y esto está recta, los árboles sagrados del Sakura ¡Suscríbete! 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 muchas veces he pasado por acá pero menos de entrar a ver que más o menos de qué se trataba pero bueno me di mi tiempo y miren si pues itami aeroport como la vengo bien colorido no te tiene la apariencia de un avión en la cola ya pero para mi pequeño leonardo está muy muy bonito tendré que traerlo en esos días y por este lado está también itami aeroport y también la forma de un avión hasta de carritos por acá y pase al lado de ella está el aeropuerto que está el sonido interesante el parquecito muy bonito muy acogedor pequeño pero para los muchachos este sirve a ser bueno para mi muchachito no leo que tiene dos añitos este parque sería ideal para traerlo y esta parte de acá es el prácticamente como un mirador para él ahí ven todo el aeropuerto este es el aeropuerto de itami solo vuelos nacionales y ahí está uno de los radares del aeropuerto vamos a esperar que venga un avión pues para más o menos a verlo como despega aunque está lejos la distancia no la cámara no me ayuda una cámara más o menos que lo acerque al vuelo sería bonito ahí justo viene uno ves pequeño a ver si se alcanza a ver aparentemente es pequeño este tipo ese es el cerezo el como de sakura la flor del cerezo no el sakura acá ya se cayó todas las ramitas solamente están saliendo las verdes y las blancas ya fueron ya compartí unas imágenes que estaba haciendo durante mi ruta más o menos para que vengan vean cómo flor el florecimiento del sakura en las rutas como está por todos lados está florece por todas partes japón es increíble pero ahí les comparto las imágenes este también es sakura por ejemplo miren pero ya está verde ya ya se terminó de caer las flores blancas y y Gracias por ver el video. 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 Es difícil encontrar un parque así con este tipo de palmeras. Miren qué bonito. Me sorprende. Son cinco palmeras en este parque. Como también me sorprende que haya una estatua así de un personaje, bueno, será japonés o tipo occidental. Pero ese tipo de estatuas normalmente no se ve. Bueno, bueno, ahí les comparto unas imágenes que he hecho en mi ruta del trabajo. Espero que les guste. Les pondré una musiquita de fondo y pues ahí vamos. Continuamos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.